Dios sabe lo mucho que te lloré Sentado en aquel bar yo estaba muerto Reía por si me pudieras ver Para no demostrar mis sentimientos Pero qué torpe y tonto pude ser Por eso dame de beber No se puede esconder si va por dentro Amor Por esta que yo te voy a olvidar Por más jodido que ande va a pasar Y aunque fuiste lo peor no me arrepiento Amor La neta si no vuelves me da igual Y el caso a tu amor no me va a matar Yo seguiré pisteando a tu recuerdo Amor Amor Por esta que yo te voy a olvidar Por más jodido que ande va a pasar Y aunque fuiste lo peor no me arrepiento Amor Amor Si acaso te hago falta Si acaso te hago falta Amor 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 Amor